El Ayuntamiento de Coatzacoalcos analiza la aplicación de un programa emergente de modernización y sincronización de todos los semáforos instalados en calles y avenidas de la ciudad, todo esto para dar fin a las constantes fallas que se presentan y son denunciadas por conductores. Dicha iniciativa se realizará en coordinación con el Tecnológico de Coatzacoalcos, quienes ya cuentan con el proyecto avanzado, así le dio a conocer Patricia Jón, regidora con la Comisión de Tránsito y Vialidad. La falla de los semáforos son cada vez más constantes en algunos puntos de la ciudad, en su mayoría por la energía eléctrica o vientos, generando accidentes de unidades, de ahí la importancia del programa. En medio de la temporada de canícula, de nueva cuenta, ocho colonias de Coatzacoalcos sufrirán por la falta de agua. Esto se debe a que el personal de la Comisión Municipal de Aguascianamiento cerró el tanque número 2 de Palma Sola para trabajos de rehabilitación en una fuga. Mario de la Piedad, Juanuela Vila Camacho, Centro Frutos de la Revolución, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, Las Américas y los esfuerzos de los hermanos del trabajo son las colonias que no contarán con ese servicio. El IMSS continúa invitando a los niños de 6 a 12 años al curso vacacional recreativo que se realiza en el Centro de Seguridad Social de la Colonia Puerto México. En este curso los menores podrán hacer deportes, manualidades, baile, repostería, taekwondo, además de computación, así lo dijo la directora Claudia López García. El curso culminará el próximo 19 de agosto, por lo que todavía hay tiempo para inscribirse a este curso de verano. A finales de este mes se realizará una asamblea regional del Congreso Nacional Indígena en el municipio de Pajapan, donde los pueblos del Istmo de Tehuantepeta analizarán las afectaciones que ocasionaría el corredor interoceánico en el sureste mexicano. La asamblea se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto en la comunidad náhuatl de Mangal, enclavada en la sierra de Santa Marta. Al asegurar que no ayudó a Morena al aprobar la llamada Ley Nale, la diputada panista Jessica Lagunes Harris dijo que se defenderá ante los tribunales por la amenaza de ser expulsada del partido, de ahí que está a la espera de la petición de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. El diputado local Juan Javier Gómez Casarín informó que con 117 actas de cabildo aprobando la reforma constitucional que permita a ciudadanos no nacidos en Veracruz, pero con cinco años de residencia puedan aspirar a la gobernatura, ya se rebasaron los 107 que se requieren, por lo que en los próximos días se enviará al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en la Gaceta del Estado. El gobernador Cuitlá García Jiménez dio a conocer que se atenderán las peticiones de los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, que este fuego bloquearon de manera parcial el gol de Baja Lapa Banderilla para exigir cese en las extorsiones por parte de elementos de seguridad pública. La vía fue liberada al mediodía de este jueves.